¡Para! 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 ¡Párate, hija, lonji! Oiga... ¿Vaya a parar o querís que te metas el bajo por ajo? Oiga, malo... ¿Quién te ha bajado la cuchara vos? Mira, te la voy a hacerte en la cortita y yo que no ando haciendo vía social. El Rafa, ¿te ganó la semana pasada, sí o no? Sí, sí. ¿Y yo? ¿No te dije que para ganarle tenías que tener alguna novedad genial y a verde así para? Sí, sí me dijo. Ya. ¿Qué novedad tenías ahora? Yo partí en el programa ahora acompañado por todos los modelos de gala. Y las chicas de gala. ¡Na gala! ¡Na gala! ¡Na gala! Y al final sin las modelos no salen en pelota no pasa nada. Oiga, no, no, ya, párele. Más respeto. ¿Quién te halla parado, eh? ¿Tienes mucha sangre machucao? ¿Quién te hagas los ombligos? No, 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 tranquilo, tranquilo. ¿Ah? ¿Ya que usa novedad tenías ahí? ¿Quién? ¿Quién? Estuvo el Willy Sabor. ¿Willy Sabor? ¿Ese loco que grita más que tu hermana? Voy a hacer un saludo en mi junta Rodolfo Bravo. ¿Quién? Tranquilo, tranquilo. Oiga, déjeme seguir. ¡Dilicio! Voy a hacer un saludo. ¿Ya? Oiga, pero déjeme seguirle contando quién más vino... Por favor, hombre. Le quería contar que estuvieron aquí en el programa algunos políticos. ¿Políticos? Sí. ¿Políticos? Sí. ¿Y vos soy Gil? ¿O crees que la franja electoral le va a ganar a monedas de mercado alonche? Oiga. Si los políticos no calientan a nadie... Oiga, no, pero hay algunos candidatos que tienen un nuevo estilo... ¿Y vos soy Gil o crees que el ministro se aporta ante el micro? No es por defenderlo, pero yo creo que algunos son más consecuentes que vos. ¿Y vos soy Gil o crees que el ministro que calcula el IPC vive con la canasta familiar? Oiga, pero hay algunos que trabajan de sol a sol... ¿Y vos soy Gil o crees que el ministro de trabajo marca tarjeta alonche? Hay algunos políticos que tienen vocación de servicio... ¿Y vos soy Gil o crees que la ministra de salud pide hora en los consultorios luego? Oiga, pero yo insisto, no todos son... Todo igual los locos y en el congreso se agarran a coscacho los locos cuando está la tele... Claro, y después cuando se tienen que subir el sueldo los locos... Todos de acuerdo... Y piola... Oiga, oiga, ya, no hable más mal de ellos, hombre, está bueno ya. Ya me cerraron la puerta, ¿sabes? Hay que abrirte la puerta, hay que abrirte la puerta, ¿eh? Hay que abrirte la puerta. ¿Qué te andáis escondiendo allá, chicos? ¿Ya qué está bajando aquí? ¡Casa de todos los locos esos! ¿Y qué andáis arazando a la modera? ¡Ya, ya, venga! ¡Tiro con el cazado! ¿Dónde están metidos los locos? ¿Sabes cómo vamos? ¡Vamos ganando, ¿no, locos? ¡Ya, ya, ya! ¡Shh! ¡Lorean! ¿Qué estáis sabiendo vos? ¿Qué pasa? ¿Tenís mucha sangre, machucado? ¿Qué? ¡Shh! ¡Ya! ¿A dónde está la porno? ¡Ya, está bueno, hombre! ¡Shh! ¡Ay, hombre! Bueno, pero por lo menos ya se fue el malo, ya pertenece, nos podemos quedar tranquilos. ¿Me andáis siguiendo vos, machucado? ¿Qué me andáis siguiendo? Todavía anda por ahí. ¡Baja de la caja con unas mones! ¡Oiga! Ahí se fue, ahí se fue. Afortunadamente, ya no está el malo. Podemos seguir tranquilos con nuestro programa, porque ahora le toca el turno, ¿sabes a quién? ¡Logí! ¡Oye, no sigan más viendo el Duerma Conmigo! ¡Cámbiense al lado! ¡Estamos ando pesuga!